Hoy quiero expresarles públicamente a título personal y en nombre de todos los madrileños como presidenta de la Comunidad de Madrid, mi reconocimiento por su capacidad de sacrificio, por su voluntad de salir adelante, de no tirar la toalla y por su decisión de defender contra viento y marea los proyectos a los que han dedicado sus vidas. En la Comunidad de Madrid en el último año ha habido un crecimiento muy pequeño, pero un crecimiento de empleo neto. Que estos resultados son consecuencia del empuje, de la creatividad, de las ganas de seguir adelante, del empeño en no tirar la toalla, del riesgo que ustedes asumen muchas veces yendo al banco, hipotecando muchas de sus propiedades y haciendo posible que seguir adelante no sea un sueño, sino como en el caso de la empresa de catering, sea una realidad y se amplíe hasta crear 100 puestos de trabajo más. En el caso de comercio, la licencia de obras y la licencia de actividad se va a sustituir por el cumplimiento de tres requisitos. En el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que hacemos son políticas que ayuden a los empresarios a seguir adelante, y máxime en momentos como estos. Nuestro objetivo es eliminar todos los obstáculos a la actividad empresarial y el resultado es que una de cada cuatro empresas que se crean en España nace en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias.